¡Uff! ¡Uff! Pero bueno, al final, creo que fue un buen episodio, creo que fue un episodio de transición a fin y al cabo. Los primeros tres episodios, 1v1, básicamente un cero a la izquierda, ¿no? Básicamente ponerlo en contexto, ponernos en contexto y poner sobre todo en pantalla esta parte de cómo lo encontramos, ¿no? Ya por fin, el episodio 3 para mí fue la catarsis, el momento en el cual Vader por primera vez lo encuentra, lo humilla y lo deja básicamente destrozado. Y es así como empezamos este episodio, ¿no? Con un paralelismo espectacular que me encantó, sin importar qué digan los de allá afuera, esto me gustó y es un punto para Deborah Chow. Un paralelismo espectacular, tenemos una escena un poco similar, obviamente, en mucho menor escala, de cuando llevan a Anakin Skywalker en episodio 3, la venganza de los Sith, a que lo cubren, vaya, que le pongan las extremidades metálicas, bueno, robóticas y el traje de Darth Vader por primera vez. Ahora lo tenemos con Obi-Wan, cuando está totalmente herido, con toda esta parte del cuerpo quemada. Tenemos una secuencia más o menos así, ¿no? En la que está medio alucinando. Y lo meten al tanque de Bacta, una toma muy parecida al plano de episodio 5, cuando Luke entra al tanque de Bacta después de ese ataque en episodio 5. Pero bueno, luego tenemos un paralelismo espectacular ya en el tanque de Bacta, entre tomas de Vader, vaya, en el agua, y también de Obi-Wan en el agua. Me pareció una cosa espectacular, ¿no? Cómo, de alguna forma, el objetivo de Vader se estaba cumpliendo, ¿no? Hacer a Obi-Wan pasar por lo que él estaba pasando, obviamente en menor medida, pero fue el primer round para Vader y no se iban a quedar las cosas así, pero creo que fue un muy buen detalle poner eso, ¿no? El resto de este episodio básicamente se desarrolla debido nuevamente a Leia. Bueno, de alguna forma es la que mueve las cosas, por así decirlo. Y sí creo que ya tiene que acabar el arco de Leia, es decir, ahorita ya la rescataron al final del episodio, pero ahorita vamos a llegar allá. Pero sí creo que ya tiene que terminar el arco de Leia, no te lo voy a negar. Ya es mucho de Leia. Al final, bueno, vemos al episodio 3 de esta serie, la capturan, se la llevan al Inquisitorio, y es así como Obi-Wan, después de toda la secuencia del Vacta, después de estar mejor, pide ayuda a la red, a esta proto-rebelión, a esta rebelión, pues, mucho antes, ¿no? De lo sucedido en Rebels, mucho antes de lo sucedido, obviamente, en episodio 4. Pide ayuda ahí para que lo apoyen a rescatar a Leia. Ya tenemos nuevamente al personaje de esta actriz que aparece en Game of Thrones, se me fue el nombre de Tala, creo que se llama el personaje en la serie. Básicamente, Tala usa nuevamente la clásica de Star Wars, vestirse como alguien del Imperio e infiltrarse el Inquisitorium. Tenemos la entrada de Obi-Wan en secreto por la parte de abajo, por el agua, que me pareció un muy buen detalle, la verdad, justo, y haciendo rima con la secuencia de Jedi Fallen Order. Descubrimos más del Inquisitorium y tenemos un episodio bastante movido, un episodio de rescate, un episodio de infiltración, un episodio, pues, con la tensión ya conocida de Star Wars, tampoco nada que te huele la cabeza, porque de alguna forma sospechas que van a acabar escapando al final. Pero me pareció un buen desarrollo, con buenas escenas de acción, con buenas secuencias, con un Obi-Wan que poco a poco va escalando, porque algo que está fungiendo como papel Leia aquí, que me está gustando, eso sí lo tengo que admitir, Leia de alguna forma sirvió en este episodio como ese pedazo de motivación, ¿no? Este, nuevamente Obi-Wan tiene una razón por la cual levantar, es una razón por la cual luchar, y creo que al final tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final Leia y Luke son como que el motor nuevamente de Obi-Wan, son esa nueva esperanza que lo mueven, y al final tiene, les digo, todo el sentido, porque son los hijos de su hermano, son los hijos de su hijo, de alguna forma, ¿no? Y creo que es una forma muy bonita de redención para el personaje de Obi-Wan en la ficción de Star Wars. Y digo, estuvo bastante bien, tuvimos algunas escenas de interrogación de Leia, tenemos un interrogatorio de la fuerza entre la tercera hermana y Leia, y vemos cómo Leia resiste, precisamente porque es una Skywalker, y bueno, va a resistir, ahí sí está mucho mejor justificado que ella resista un interrogatorio de la fuerza, no como cuando Rey lo hace, pero bueno, al final se supone que es porque es Palpatine, pero no nos vamos a meter en las secuelas ahorita. Pero bueno, les decía, ¿no? Tenemos todas estas escenas, todas estas secuencias dentro del Inquisitorium, descubrimos mucho más del establecimiento como tal, y descubrimos que es una especie de tumba, ¿no? Vemos cómo por debajo de los niveles del Inquisitorium tienen a los Jedi como trofeo, wey. Eso me pareció ultra macabro, me pareció un detallazo de poner, y creo que sí te pone en contexto de la seriedad con la que el Imperio trata estas cosas. Vemos a este maestro que estás viendo en pantalla, no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero me acuerdo, lo vemos en uno de los episodios de la Guerra de los Clones de Star Wars, de Clone Wars, la serie animada. Me parece que es en el arco precisamente en el que Ahsoka deja la orden Jedi en todo esto del juicio con Barry, Sophie, etc. Pero bueno, vemos a este Jedi. En general vemos a varias personas más, vemos incluso a un niño. No sé si todos son Jedi, pero entiendo que todos de alguna forma están relacionados con la fuerza porque al final están en el Inquisitorium. Si estás ahí es porque eres sensitivo a la fuerza, si no irías a cualquier otra área de tortura del Imperio. Entonces, no sé si todos son Jedi, no alcancé a reconocer a todos, pero reconocí a ese Jedi, reconocí, aclaro, a uno de los Junglings que podemos ver ahí. Al final creo que fue un detallazo poner esa secuencia y en general vemos como poco a poco, les digo, retomando el punto de Obi-Wan, va avanzando, ¿no? Ya vimos a un Obi-Wan nivel 3 aquí tal vez, lo vemos ya mucho más con su sable de luz, vemos que se está esforzando en recuperar su conexión con la fuerza, yo espero ya el próximo episodio tengamos ese catarsis ahora para el lado luminoso, por así decirlo, ya no tanto de bajar, sino para empezar a subir, que sería básicamente, ¿no? La cita con el mentor, la cita con el maestro Qui-Gon Jinn, ya sea la voz, ya sea con el físico, ya en general con el cuerpo físico de Liam Neeson. No sabemos cómo va a terminar esto, pero me pareció un buen episodio de transición. Al final sigo teniendo un poco de temor de que no se termine la serie tan fuertemente con una sola temporada y con estos episodios, pero bueno, al final hay muchos rumores muy fuertes de una segunda temporada y creo que tendría sentido por cómo veo que va a terminar la serie. Y también no me puedo ir sin antes mencionar, por supuesto, tuvimos ese cameo de Darth Vader, cameo porque aparece unos segundos, tal cual, me pareció una cosa brutal, ¿no? Cómo llega la ira con la que se muestra, la amenaza con la que se muestra y de alguna forma tomando esa inspiración de los cómics, de cómo Vader maltrataba básicamente a su gusto y a su antojo a los inquisidores. Y bueno, nos quedamos con esa especie de cliffhanger de que la tercera hermana puso un rastreador en Lola, el droide de Leia, para encontrar a la proto-rebelión, ¿no? No es la rebelión como tal todavía, pero bueno, encontrar a las pequeñas semillas que se están plantando para la rebelión y las quieren destruir antes de que de alguna forma nazca, ¿no? Ya sabemos cómo termina ese cuento, pero me pareció un buen cliffhanger para dejar. Y en general, chicos, eso fue el episodio. Les digo, me pareció un episodio mucho más emocionante de lo que esperaba, bastante cortito, no lo voy a negar. Pues un episodio en el cual, les digo, para mí es transición pura de cómo Obi-Wan va escalando poco a poco, ese detallazo al final de que Leia le agarre la mano a Obi-Wan es una forma que al menos yo la leí como brother, vamos, si se puede, con un poco de inspiración, un poco de esperanza, un poco de motivación también, ¿no? Entonces, me pareció bastante bien la música, nuevamente no me gustó del todo, tuvimos un poquito más del tema de John Williams a lo largo del episodio, pero en general, una música, pues, regular, no lo voy a decir, usualmente me gusta mucho la música en los contenidos de Star Wars, pero aquí, muy regular. Son mis primeras impresiones estas, chicos, ya lo sabes, vamos a tener un directo en la semana, como lo hemos estado haciendo con el episodio anterior y creo que el antepasado, esténse pendientes, suscríbanse, activen las campanitas, síganme en redes, esténse pendientes que vamos a venir con todo con la cobertura de Obi-Wan Kenobi. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!